Estar en otro país, en otra ciudad, puede ser difícil. Pero aquí en el Poli los haremos sentir como en casa. Hola, soy Clara, yo soy de México y vengo a estudiar aquí al Poli C de Medellín. Hola, soy Cassandra, vine a estudiar al Poli C de Medellín y tuve muy buen recibimiento con personas muy agradables. ¿Qué rollo gente del Poli? Mi nombre es Valeria Jiménez, vengo de México y pues estoy aquí en el Poli estudiando medios audiovisuales y estoy muy emocionada por lo que se viene. La verdad es que me pareció muy buena, todos son muy amigables, me hicieron sentir como en casa, me encantaron todos los bailes que hubo, todos los eventos, la verdad es que se me hace muy interesante. ¡Nos vemos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!